Míkonos es uno de los destinos turísticos más importantes de Europa. Míkonos pertenece al grupo de las cícladas en el mar Egeo y se sitúa entre otras cercanas como Tinos, Siros, Paros o Naxos. La población más importante de la isla lleva el nombre de Míkonos, aunque también se la conoce como Chora. Es un pueblo muy pintoresco, constituido por un laberinto de estrechas calles completamente pintadas de blanco, que se agrupan en torno al pequeño puerto en medio de una amplia bahía. Míkonos. Míkonos. Aunque en sus calles principales se alinean multitud de pequeñas tiendas, boutiques, galerías de arte, cafés, restaurantes y bares de moda, Míkonos no ha perdido su identidad. A pesar del rápido crecimiento y desarrollo turístico, el estilo arquitectónico típico de las cícladas ha permanecido intacto debido a las rígidas normativas al respecto. Míkonos. 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 El barrio de pequeña Venecia es una de las zonas más pintorescas y visitadas de la población. Está formado por una hilera de casas de dos o tres pisos con las ventanas de colores y que se asoma al mar formando un muro Sin embargo, son los molinos de viento la auténtica seña de identidad de Miconos Son 16 molinos, construidos por los venecianos en el siglo XVI que se sitúan en lo alto de una colina que domina la población El atractivo principal de Miconos, sin embargo, son sus magníficas playas Salpican la isla multitud de ellas, en general bien equipadas Nosotros elegimos, para darnos un baño, Playa Paraíso Salpican la isla multitud de las ventanas